Nosotros cuando fuimos, desde ya fuimos muy ansiosas, nos permitieron entrar a chicas del grupo Yo te creo, y las dos mamás nos dijeron la sentencia, que le daban cuatro años efectivos, y bueno, fue lo que esperábamos, lo que queríamos que sucediera. Yo contenta, horrible lo que digo, pero contenta de que un abusador menos está en las calles de Trenquelauquen. De esta manera proteger a nuestros hijos, nietos, nietas y nietos, porque hay chicos también abusados. Pero en este puntual el juez nos explicó, nos dijo, que le creía a nuestras niñas, que se basó en las pruebas, que eran contundentes, y faltaría ahora que la Cámara apoyara su sentencia, que es de cuatro años, y mientras tanto iba a tener restricciones el acusado, Rubén Jain. Que abusó de dos niñas. Ahora sí puedo decir que es el abusador de las dos niñas, lo puedo decir. Y las restricciones son de las ocho de la noche a las seis de la mañana, o sea, de las veinte horas a las seis de la mañana, él no puede circular en la calle, tiene que presentarse dos veces a la semana en la comisaría, y no estar cerca, menos de 100 metros sería, de nosotros. Si nosotros estamos en un lugar, él se tiene que retirar. Mientras tanto esperamos si durante estos diez días la defensa apela, y si no, bueno, esperamos lo que la Cámara apoya los dichos o la sentencia que dio el juez, y ahí se haría efectiva los cuatro años de prisión. Él va a estar en la casa, por ahora, hasta que la Cámara apoye, digamos, lo que el juez dictaminó. Los cuatro años esos van a estar en la cárcel. Los cuatro años lo va a pasar en la cárcel, no en su casa, en la cárcel. Siempre el que denuncia es como el que es atacado. Vecinos, familiares, amigos de la víctima, siempre es atacado. Y hoy yo siento eso, liberación. Y que se hizo justicia. Justicia que nosotros siempre le creímos a mi nieta, siempre. Pero ahora con esto, con este fallo, le damos a conocer que hay un abusador menos en la calle. A los vecinos que tienen que cuidar sus hijos, de esta persona, porque es abusador. Él es abusador, abusó de dos niñas ya. Entonces, les decimos eso, que Rubén Heim abusó de estas dos niñas y está sentenciado a cuatro años de prisión.